Para acabar de festejar así fiestón, loco, ¿cómo no, baby? Y además en el mes del orgullo... No solo es cantante, también es... Diseñador, aunque usted no lo crea, compositor, embajador del movimiento LGBT para presentarnos... Más, LGBT más, porque... Bueno, más, un chorro. Este, y le hace un tributo a una de las bandas más icónicas del pop, y pues dijimos, que se venga a festejar, no quiso tomar pulquito antes, entonces... No, ahorita te lo acaban. Ahorita acaban. La bienvenida, por favor, a Ángelo Diez. ¡Olé! ¡Baby! ¡Gracias! 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 ¡Ah no! ¡En el sábado! ¡icheada! ¡Amén! ¡Sí! ¡Mirad las especies! ¡Mira nomás! Pero tiene queue ¡Gracias! Las especies. ¡Gracias! ¡AH! ¡Oh no! ¡72. Teueda. ¡ saveda! ¡Oh sí, pues bien! ¡Mirad las vea! ¡Fernando! Sí, ¿tú crees? A ver, yo voy a seguir repartiendo pasteles. Esta rola todos la tienen que conocer, es de una agrupación sueca que se llama ABA. ¡Lostemera! ¿Cómo se llama? ABA. 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 ¿Te la conoces? ¿Dónde la saca ABA? De mi rodada. ABA. Venga, me chica, le doy su pastelito. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿En dónde se está? Venga, venga. Ya urge la presencial, ¿no? Estamos en Guadalajara, Cuernavaca, ahorita vamos a tener el Pride de la Ciudad de México. Vamos para todos lados, que obviamente este Pride virtual se ve en muchísimos lados. Tenemos casi más de un millón de suscriptores que van a estar presenciando este Pride virtual. Estamos muy emocionados. Hasta cortamos ahí el listón y va a ser una cosa muy divertida. Yo te quiero agradecer mucho porque tú siempre me das espacio, siempre me invitas a tu programa. Perdón, estoy sudado, estoy sudado, pero te amo. Te amo. Ya, señora, ya. Te amo mucho. Lo pareces con gorda borracha ahorita. Siempre apoyarme y de verdad que hay que hacer un brindis por nuestra perta. Cariño, ¿cómo no apoyar el talento? ¿A poco no? ¿Hacemos un brindis por ti? Aunque no se puede tomar, ¿eh? Nomás se... Acá, espérese. A ver. Espéreme, espéreme. ¿Por qué no se puede tomar? Al acuadro no se debe por la ley. Les voy a dar de fresa, pero no se lo vayan a tomar. Nomás vamos a hacerle así. Doctora, ya me eché varios. Perdón. Sí, pero no acuadro. No acuadro, es que es la ley, pues es que es muy temprano. Ahí está, perladito todavía tiene. ¿Qué ejemplo vamos a dar? Ya se está acabando el programa, señora, y no se ha acabado el puente. Gracias al Museo del Pulque, gracias. Brindamos por Fer Tapia y por el programa. Muchas felicidades.